Están proyectadas ya varias obras de infraestructura, una es en romanza y luego algunas adecuaciones adicionales y cosas anexas o adicionales al paso a desnivel allí en la última obra, este del puente de Valle Escondido. Y bueno, obras adicionales también, pequeñas obras como se dijo el año pasado también, los temas de bacheo pues bueno van a continuar, vamos a continuar con todo ese trabajo que ya se ha venido haciendo de bacheo, de recarpeteo y bueno también todo lo que tenga que abonar o lo que pueda abonar a la reactivación económica también de la ciudad. Como sabes el año pasado se empezó ya con este plan de reactivación económica Jalar Juntos y en el marco de este plan está incluido temas como la obra pública que no puede parar. Tenemos que continuar con esa obra pública, tenemos que continuar con apoyos en créditos, otorgar a microcréditos y todo el tema que es dar continuidad a los servicios que la ciudadanía recibe día con día. La limpieza, la recolección de basura, los baches y atención a las colores.